El volcán Yellowstone es uno de los volcanes más peligrosos tanto en Estados Unidos como en el mundo, por lo que si hiciera erupción sería catastrófico. A este volcán de Yellowstone se le conoce como el Supercardela de Yellowstone, debido a su impresionante tamaño y destructividad que podría causar en el hipotético caso de que entrara en erupción. Así que, ¿qué pasaría si lo hiciera? Bueno, no sigas buscando más, sigue viendo y en breve te responderemos a la pregunta sobre ¿Qué pasaría si el volcán Yellowstone hiciera erupción? Expertos aseguran que si el volcán Yellowstone hiciera erupción, sería un acontecimiento a escala mundial, destruiría totalmente Estados Unidos, además de que ocasionaría un invierno volcánico en todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Según especialistas, han asegurado que hasta la fecha el volcán Yellowstone es el más peligroso y es el volcán que más posibilidades tiene de destruir el mundo. Esto se debe a que si no lo puede destruir por su explosión, lo hará por el largo invierno que generarían sus cenizas, las cuales taparían la luz del sol por muchos años, impidiendo así el crecimiento de cultivos o alimentos. Además que muchos animales morirían por el frío, animales de uso alimenticio como las vacas, los cerdos, los pollos, entre otros. Asimismo, la economía sería devastada en su totalidad, principalmente por la desaparición en su totalidad de Estados Unidos. Este país sin duda es el que llevaría el peor escenario, ya que en caso de explotar el volcán Yellowstone, arrasaría con todo el suelo americano, devastando las ciudades, monumentos, edificaciones y más. Canadá y México también se llevarían la peor parte. Estar tan cerca de Estados Unidos acabaría con la civilización canadiense y mexicana en días. Por supuesto, esto también dependería de la cantidad de energía que ha expulsado el volcán Yellowstone en su erupción. El mejor de los casos solo quedaría en un simple susto afectando únicamente a la zona de Yellowstone y sus alrededores. Según los cálculos obtenidos por los expertos vulcanólogos e historiadores, la última vez que hizo erupción el volcán Yellowstone fue entre los 700.000 y 10.000 años atrás. Esto supone que la última erupción del volcán Yellowstone no fue a escala de extinción, ya que según estudios, los humanos como tal aparecieron entre 315.000 y 165.000 años atrás. Por lo que podríamos afirmar que lo que originó al ser humano ya existía mucho antes de que el volcán Yellowstone hiciera erupción. Eso sin contar la gran diversidad de animales y flora que existía en el mundo. Así que esto significa que el volcán Yellowstone no extinguió las cosas vivas en el mundo, pero sí puede ser la posible causa de lo que generó la conocida era de hielo o glaciación, aunque no está del todo confirmado. No obstante, sí es cierto que se descubrió que una disminución considerable en la luz solar pudo ocasionar la glaciación, además de que se encontró una gran cantidad de cenizas volcánicas, por lo que tal vez pudo ser a causa de la erupción del volcán Yellowstone. El volcán Yellowstone tiene aproximadamente 2.805 metros de elevación, 85 kilómetros de longitud y 45 de ancho, además de que cuenta con varias cámaras internas que cuentan con grandes cantidades de lava acumulada. Algunos especialistas y sobre todo alarmistas aseguran que si el volcán Yellowstone entra en erupción, lograría causar el fin del mundo, extinguiendo a la humanidad en toda la Tierra. Esto se debe a que el volcán Yellowstone contiene grandes cantidades de cámaras de lava que al llegar a explotar sería considerablemente gigantesca la explosión. También se asegura que la explosión del volcán Yellowstone puede llegar más allá de Europa e incluso a Asia, aunque no está totalmente confirmado esto. Según los modelos computarizados, dependiendo de la cantidad de lava que expulsa el volcán Yellowstone, puede causar más o menos daño, aunque si es algo claro, es que cambiaría a los Estados Unidos tal y como lo conocemos hoy día. Principalmente porque a nivel geográfico, la explosión del volcán Yellowstone puede destruir las ciudades adyacentes al volcán Yellowstone, además de que si la explosión es considerablemente grande, puede devastar todo Estados Unidos en su totalidad y más allá. En el peor de los casos, la explosión del volcán Yellowstone generaría una enorme cantidad de cenizas al aire, lo que cubriría a la Tierra con mantos de ceniza que impediría la entrada de la luz del sol, generando así un invierno volcánico. Esto sería considerado como otra glaciación o era de hielo, además de que los cultivos morirían, puesto que al no recibir la luz del sol, no podrían generar un crecimiento adecuado para su consumo. No, ciertamente la escasez de comida sería un caso total en todo el mundo, además de que la economía se vería afectada en gran medida con la desaparición de los Estados Unidos y con ello su moneda internacional usada, el dólar americano. Con la desaparición de todo esto, el mundo se vería en días oscuros, tanto literal como figurativamente. Sin embargo, otros expertos científicos, geólogos, vulcanólogos e historiadores aseguran que en el hipotético caso de que el volcán Yellowstone entrara en erupción, no sería la exisión del ser humano ni el fin del mundo, puesto que ya ha ocurrido varias veces y el ser humano continuó viviendo sin problema alguno. Estos creen que la humanidad ya ha visto dos o cuatro veces la erupción del volcán Yellowstone y todavía continúa aquí, así que esto significa que el volcán Yellowstone no acabó con la vida en la Tierra. La caldera del Yellowstone o también llamada Supervolcán de Yellowstone es una caldera volcánica en el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos. Este tiene una elevación de 2.805 metros y se estima que su última erupción fue hace 70.000 años, la cual expulsó aproximadamente 1.000 kilómetros cúbicos de roca, ceniza volcánica y polvo. ¿Qué pasaría si este supervolcán explotara? Tal es la amenaza del supervolcán que desde 1923 los geólogos han estado vigilando el ascenso y caída de la meseta, aunque desde el 2010 los científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos, el Servicio Nacional de Parques, la Universidad de Utah y el Observatorio Vulcanológico de Yellowstone comunicaron que no veían ninguna evidencia de que otra erupción cataclísmica se produjera en Yellowstone en un futuro previsible. ¿Qué pasaría si la caldera de Yellowstone explotara? Hace poco el Servicio Geológico de los Estados Unidos reveló exactamente lo que sucedería si el volcán volviera a entrar en erupción. Se determina que esto significaría una calamidad en gran parte de los Estados Unidos, dado que la ceniza se esparciría por miles de millas en todo el país, destruyendo así cultivos, edificios e infraestructuras claves. Respecto a Canadá y el resto del planeta, esto podría desencadenar grandes cantidades de ceniza y una alteración climática masiva. Pero vamos paso a paso. Se ha calculado que la erupción que emitiría ceniza que se esparciría a más de 500 millas podría afectar a las regiones cercanas tanto a corto como a largo plazo, generando consecuencias durante incluso décadas. El USGS dijo que parte de los circundantes de la montaña, Idaho y Wyoming, que están más cerca de Yellowstone, se verían afectados por flujos piroclásticos, mientras que otros lugares de los Estados Unidos se verían afectados por las cenizas. Aunque la explosión no amenazaría con destruir la vida humana, sí podría acabar con la mitad occidental de Estados Unidos. Incluso, una supererupción que mida una magnitud de 8 o más en el índice de explosividad volcánica, donde se expulsará al menos 1.000 kilómetros cúbicos de material, podría enterrar al estado de Texas a 5 pies de profundidad. Las ciudades y pueblos de acuerdo a su ubicación geográfica que podrían sufrir graves daños serían Bozeman, Butte, Villains y West Yellowstone, Montana. Precisamente, las provincias canadienses que se verían directamente afectadas por su proximidad al supervolcán serían el sur de Alberta, el sur de Saskatchewan y el sur de Manitoba. Allí la ceniza podría cubrir el paisaje hasta un metro de profundidad. Lo que provocaría la erupción del supervolcán de Yellowstone en estas áreas de Canadá sería cortocircuito en la red eléctrica, cierre del transporte, colapsos de edificios y fallas agrícolas masivas. Déjanos saber tu opinión, si el video te ha gustado dale like y recuerda dale click a la campanita para que estés super pendiente de los próximos videos con temáticas tan interesantes como este. Hasta la próxima.